Chicos, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Qué bueno que están aquí en directo, estamos aquí en un video de YouTube. El día de hoy vamos a hablar de un tema nuevo que sacó EA Sports con ayuda del señor Roxasor. Pues él nos va a asumir todo. Estoy tan seguro que es tan cabrón que va a salir en cualquier momento. Mira, aquí está. ¿Qué te dije? ¿Es tan cabrón el Roxas? Estas son las cartas dinámicas de Sumergeed. El que pertenezca al mejor equipo que gane este fin de semana tendrá una mejora de más 3. Si hay un empate, ambas cartas tendrán una mejora de más 1. Pide una plantilla de 84 para ambos, ¿no? Vamos a ver quién tiene más agilidad. El tema de regate. Agilidad de 90. Bueno, los dos tienen 99 de agilidad. 82 de Compustor debutidos. Compustor 87 de AVI. ¿Qué más? Tema de ritmo. 98, 98, 95. Están súper bien en ritmo. Definición 88, 88. O sea, realmente son cartas chetadas que están bien. Pero bueno, el precio final del SBC es un poco más barato que la media 95. Más barata, 105, 115K. Leverkusen se juega puestos de Champions League en el partido. El Mainz no se juega nada realmente. Es la última jornada. Yo me iría por Diaby. Cuidado. Dice, los SBC expiran después del partido. Una hora después de que finalice el partido. No hagan ningún SBC aún. Esperen a ver qué hace EA Sports. It's in the game. ¿Ok? Y aquí está un Elite 1. Una cara de orgasmo que es lo que estamos viendo acá. Pero bueno. Roxa, te agradezco por la información. Volvemos al estudio. Gracias, mi Roxa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!